La emblemática ex actriz porno está en Jalisco. Sasa Gray aprovechó su visita a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara para devorar unos taquitos al pastor. La ex actriz porno compartió el momento en su cuenta de Instagram aseverando que era el cielo, y recibiendo el feedback de sus fans. La ex actriz porno compartió el momento en su cuenta de Instagram aseverando que era el cielo y recibiendo el feedback de sus fans. Gray presentó hace unos días su segunda novela La Habitación Prohibida en la FIL.